Buenas a todos gente soy Fede y este vídeo es básicamente para que nos comenten a qué hora salen de clase, a qué hora entran y a qué hora les gustaría que hiciéramos el stream para ir cambiando un poco ya que el horario que tenemos ahora nos tranca todo, mucha gente no puede verlo porque es muy tarde y mucha gente no puede verlo porque es muy temprano, o sea la gente de México creo que no es muy temprano para ellos no se entiende y bueno básicamente eso gente nos comentan ahí abajo en la casilla de comentarios en la cajeta de comentarios qué horario les gustaría o sea el horario de su país no importa yo me encargo de buscar la diferencia horaria con Uruguay y nada gente hasta acá llega el vídeo de esta es la del partner o parecido nos vemos en el próximo directo no 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 Gracias por ver el video.